¡Eso va! ¡Calea! ¡Amistia Oso va! ¡Valera! ¡Onidia Osoa, presa! ¡Alela! ¡Valera! ¡Onidia Osoa! ¡Ecaidú-ture, edithubrote! ¡Emejor lo que me va a traer! ¡Alela! ¡Elicia Osoa, presa! ¡Alela! ¡Valera! ¡Valera! ¡Onidia Osoa! ¡Alela! ¡Onidia Osoa! Quepanse. Quepanse. Que canaliza. Quepanse. Quepanse. Publicas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!